Esta es la causa de la pelea hoy en día. Lo que yo tengo y usted no lo tiene hace que usted me envíe, que sea celoso de mí y que me pelee conmigo y que me pongan todo tipo de nombres. ¿Estás uno de esos que dicen que el pastor Evelyn Joshua no puede deliver? ¿Estás uno de esos que dicen que el evangelista que en la iglesia de la iglesia no puede deliver? ¿Estás uno de esos que dicen que la gente está manifiesto en la iglesia de la iglesia de la iglesia porque de los emociones? ¿Estás invitando a confirmar que Jesús es el mismo de la iglesia, de la iglesia y de la iglesia? El 11 y 12 de octubre en Argentina para poder ver la iglesia de la iglesia en la iglesia de la iglesia de la iglesia God bless you and see you there as you clear your doubt.